aquí te ve presenta un boletín informativo. Hola, ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. La resolución de mi vida por el Ministerio de Salud que significa faltas y sanciones a centros y personal de salud por muertes maternas o infantiles evitables encontró ayer de frente a los médicos y a los propietarios de clínicas. Continúe con nosotros y manténgase informado por aquí TV, canal dieciséis.